Es el nuevo disco Amor Prohibido, gracias Todo el mundo vámonos, ayúdame Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un amorito me te tiene un grave Y yo la cinco y tres Y cuando pronto sale del ascensor Es la imagen de mis sueños El que yo quiero para mi pueblo El chico de la pata metro 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cantos noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata metro 512 Es el que me hace todo muda y más Es el que yo quiero hacer sueño noche y día Eres su vida Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos verdes Y camina mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza De verlo Y cuando sale A camina Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico de la pata metro 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cantos noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata metro 512 Es el que me hace todo muda y más Es el que yo pienso sueño noche y día En su lugar Pero hoy por mí me he decidido Me saluda con una sonrisa Que de veras Todo mi amor a confesarle Que de veras me conquista Buscándose mi hermano El chico de la pata metro 512 El chico de la pata metro 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cantos noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata metro 512 Es el que me hace todo muda y más Es el que yo pienso sueño noche y día Él hizo lugar El chico de la pata metro 512 El chico de la pata metro 512 El chico de la pata metro 512 Muchas gracias Muchas gracias El chico de la pata metro 512 Gracias